Y escúchala, sonido pantera Ay pobre amor, que amargo es tu vivir, que inmenso es tu dolor, que tienes que sufrir Llorando por querer, tener a un corazón, que sepa comprender, lo que es una pasión Ay pobre amor, no llores pobre amor, consuélate nomás Que ya ha de venir, aliviarte el dolor, que te hace padecer, y más te hace sufrir Esta linda mujer Y para el rugidor del sabor, sonido pantera, en Milwaukee, Wisconsin Ay pobre amor, que amargo es tu vivir, que inmenso es tu dolor Que tienes que sufrir, llorando por querer, tener a un corazón, que sepa comprender, lo que es una pasión Ay pobre amor, no llores pobre amor, consuélate nomás Que ya ha de venir, aliviarte el dolor, que te hace padecer, y más te hace sufrir, esta linda mujer Ay pobre amor, no llores pobre amor, consuélate nomás Que ya ha de venir, aliviarte el dolor, que te hace padecer, y más te hace sufrir, esta linda mujer Que ya ha de venir, aliviarte el dolor, que te hace padecer, y más te hace padecer, y más te hace padecer Y más te hace padecer, 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 y más te hace p